Un corazón por el Ártico, así han visualizado los miembros de Greenpeace, su campaña en defensa del Polo Norte. Lo han hecho en la playa del Zapillo, en Almería Capital, para pedir la colaboración de los ciudadanos en esta iniciativa que quiere conseguir que la comunidad internacional declare el Ártico como santuario global y evitar su explotación económica como las prospecciones petrolíferas. El próximo 15 de mayo, en Suecia, va a haber una reunión para hablar de todo ello. ...de toda la ciudadanía para que nuestros gobernantes, que nos representan, pues que tengan en cuenta que la gran parte de la ciudadanía mundial quiere conservar el Ártico tal y como está y que no se destroce porque sería un caos y un desastre para todo el planeta. Y seguimos hablando de temas medioambientales, ya que la Junta de Andalucía ha decidido para...